control lo vendes de nuevo no? para mi que si les digo a youtube que me lo hackearon y que me amenazaron de muerte con que si reclamaba con que si reclamaba me iban a a no se me iban a a a tumbar o algo lo que sea me iban a mandar a culiacán si me lo devuelven ah no te puedes sentar ah no si que ha sido eso driver